Tengo que ir con el ultimo aquí abajo con la granja Están tirando de todo aquí Tienes un rifle ahí mismo Le puso telestro al maricón Viene por atrás Esta ronda es tu Tu rebelde está de vuelta en la lucha Estás deslizando la paga Muy bien Casi tengo a mi super también Me falta una barrita Están por dentro, ¿no? Ya le han de querer jugar a super ¿Uno viene por fuera? Esta una por fuera ahora Viene una con escopeta No, se te da igual Arriba, arriba Está por la caja Ya viene Está por mi ex Está por la heavy Está por el otro No, 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 no Un minuto más, mi amigo ¡Era una de dos! ¡Puedo matar cuando se super! Está rotando por la derecha Está rotando por la derecha LX ¿No? ¿No? ¿No sabe que él no puede rivirme, güey? Y bueno, que se me pierde. ¿Vale? Ahí entra. ¿Esta madre es la que recarga? ¿La que cargas? Es la... Es la... la slova bomb. Ajá, la que cargas y te la tira así. Y con tantito que te pague, ya te hace un... Yo te hace un shot. Yo tengo mi super. Super shot. ¿Está en un shot, este güey? ¿Está en mi ex? ¿Una en mi ex? ¿En mi ex? ¿Está en un shot? ¿Está en un shot? Ya está riendo. No es la culpa. ¡Puedes estar de vuelta! ¿Mande? Me tiró la super y se le buggeó, creo la super. ¿Te prendes tú este...? No me prende ya. Ya puedo, ya voy a poner el medio. Ya está... Tengo uno de mal. No mames. Tengo uno de mal. Uno. Uno está afuera, Mr. O sea... Está mi ex, ¿toy bien? Oye viene por... No, me mató... ¿Si está quemando y se muere? el enemigo izquierdo el enemigo izquierdo la banda? buena, buena la pucha al mismo tiempo que me la pucha esperar que la quiera uuuy, se echó uno no hay que hacer no hay que hacer ah, mi ex mi ex esta reviviendo? esta reviviendo? esta aguanta no hay que hacer lo bueno de ese super del cazador que si la tira mal y ya bro, me tenia en one shot me tenia en one shot con ese super y estaba frozen también si wey la pucha la pucha las aves despey